Todos los días algo nuevo me confiesan Y yo solamente la tengo que escuchar Aunque me duela, tengo que soportar Aunque no quiera, debo aguantar mi dolor Porque ella no sabe que es un mensajero Se enamoró de ella y no vive sin escuchar su voz Quisiera amarla menos Oh, que deje de ser mi amiga Y besar de todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios Herido tengo un corazón Porque no quiere ser para ella Solamente es un mensajero de amor Es un mensajero de amor Y no se imagina Cómo llora mi alma Cada vez que la mamá decía a él Que ella lo ama Y aunque me duela Tengo que soportar Aunque no quieras Debo aguantar mi dolor Porque ella no sabe Que es un mensajero Se enamoró Se enamoró de ella Y no vive sin escuchar su voz Quisiera amarla menos Oh, que deje de ser mi amiga Y besar todo su cuerpo Sentir sus húmedos labios Herido tengo el corazón Porque no quiere ser para ella Solamente es un mensajero de amor Es un mensajero de amor Es un mensajero de amor El mensajero de amor Y un mensajero de amor Es un mensajero de amor Imaginando el mensajero